Soy un emprendedor, soy estampón Brillo como diamante desde mi corazón Vivo con pasión, lleno de emoción Amo mi trabajo y la familia estampón Soy un ganador, soy estampón Prospecto día a día con pasión y alegría Me atrevo a seguir y a perseverar Sigo trabajando hasta la meta alcanzar Soy estampón, soy estampón Vivo con coraje, amor y pasión Soy estampón, soy estampón Alcanzo mis metas y soy un triunfador Los retos siempre me darán más poder Porque formamos una gran red Enseño a otros a convertir Su esfuerzo en sueños por compartir Soy estampón, soy estampón Soy estampón, soy estampón Vivo con coraje, amor y pasión Soy estampón, soy estampón Alcanzo mis metas y soy un triunfador Soy estampón, soy estampón Soy emprendedor, soy estampón Brillo como diamante desde mi corazón Vivo con pasión, lleno de emoción Amo mi trabajo y la familia estampón Soy ganador, soy estampón Prospecto día a día con pasión y alegría Me atrevo a seguir y a perseverar Sigo trabajando hasta la meta alcanzar